Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Doen, Oaxaca. ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Sali Muñoz. El día de hoy me encuentro en mi aguatlán de Porfirio Díaz. Y hemos venido al tradicional lunes de plaza que, bueno, yo espero encontrar una infinidad de cosas, de productos y por supuesto también a ver qué cosa rica, sabrosa encontramos en este pueblo. Vamos a descubrir qué es lo que nos ofrece mi aguatlán en su gastronomía, en todos los aspectos. Como siempre les he dicho, si ustedes quieren conocer un lugar, vénganse a los días de plaza, a los mercaditos. Para conocer un pueblo no hay mejor lugar que un día de plaza o un mercadito. Ahí vas a encontrar de todo. Pues vamos a conocer el tradicional lunes de plaza aquí en mi aguatlán de Porfirio Díaz. ¡Vamos! Bueno, amigos, pues venimos llegando a mi aguatlán y en esta parte empezamos a observar que ya vienen iniciando los negocios, los comerciantes. Ya se empieza a ver por ahí el pancito, por ahí el tradicional chile de agua, ¿verdad? Endémico, por cierto, los chiles de agua de Oaxaca. Y pues básicamente es aquí donde empieza el día de plaza en mi aguatlán de Porfirio Díaz. ¡Ay, miren! La chicatana. ¿Cómo tienes ahorita el kilo de chicatana? A mil setecientos. ¡Mil setecientos! Hasta eso déjenme decirles que ahí en Oaxaca lo hemos llegado a ver hasta en tres mil pesos, o sea que tienen un buen precio de chicatana aquí en el día de plaza de mi aguatlán. Y por ejemplo, esta medidita de chicatana... A cincuenta. ¡Cincuenta! Miren, esa medidita de chicatana cincuenta, yo creo que ahí sí se pueden dar ese gustito para una salsita de molcajete con chile de árbol, por ahí con su ajito. Y también los chapulines, desde el más chiquito hasta los más grandotes y que pican y no pican gusanitos. El chapulincito que no puede faltar. Y por aquí el gusanito. Este video ya se está poniendo bueno y apenas estamos entrando en entrada del día de plaza. El mismo de Santa Lucía a Ocotlán. De Santa Lucía a Ocotlán. Pues vamos a probar este gusanito. ¡Ah, saladito! ¡Mmm! ¡Riquísimo! Pues todos estos productos, ¿no? Que podemos encontrar aquí de inicio, en la entrada del pueblo. También vemos a productores que traen por ahí papitas, limoncitos, tomate. ¡Ay, miren qué acabo de encontrar, amigos! Tejatito para este calor, Nicuatole. ¡Ah, yo sí voy a probar el Nicuatole! ¿A cómo es? Tejate, señito. A 20. A 20. ¿Qué ingredientes lleva el Tejate? Cacao, coco, la rosita de cacao. ¿Coco? ¿Este lleva coco? Sí. Ah, bien. Es que hay dos tipos de Tejate, ¿verdad? Uno que es de puro cacao, pero este tiene cacao y coco. Tiene cacao y coco. Me creerán que nunca he probado el Tejate que tiene este coco. Ya está el Tejate. ¿De la quícara? ¿De la chiquita? ¿Cómo es? 15. Una de 15. A ver, una de 15 pesitos. Tejate de coco. Nunca lo he probado. ¿Eh? Pueden creer que nunca haya probado el Tejate de coco y eso que vivo en Oaxaca, pero por lo regular siempre pido el Tejate, el que es de cacao, pero ahora quiero probar el Tejate que es de coco. Tejate de coco. Nada más. En su espumita. Tejate de coco. Gracias. ¿Vamos a probarlo? Tejate de coco. Sabe muy rico. Sí tiene ese sabor a coco. Sabe bien diferente. O sea, sí, sí sabe Tejate, pero hay algo ahí como que dices, guau, guau, ¿qué es este otro sabor al que no estoy acostumbrado? Pues es el coco, el sabor a coco. Riquísimo. Y también voy a probar un pedacito de nicuatole. A ver, a ver, ahí está. Vamos a probar este rico nicuatole de leche. Esta es la primera vez que probamos para el canal el nicuatole. La verdad es que yo siempre lo compro. Está muy rico. ¿Qué es lo que nos está ofreciendo en el día de plaza? Camote, cuacamote, miel. Lo que usted gusta de aquí. ¿A cómo da el camote? Las bolsas las doy de a 20 y de a 10. Estas son de a 20, ¿no? Sí. De a 20 pesos. Y de a 10. Este es camote. A uno le dicen yuca, cuacamote. Este es de palo o camote. Y ya este es el camote amarillo. Ajá. ¿Y por qué está amarillo y este por qué está morado? Porque así es. El poblano es de ese color. Ah, ok. Sí, el poblano es de ese color. Moradito, amarillo. Este, este, este no es camote o sí? Sí, es el mismo con este. Ah, pero este trae su cascarita. Sí, porque ese es natural. Está cocido así natural. Sí. ¿Y este de acá qué es? Disculpe. Es miel con panal. Ah, este es panal. Panal, sí. ¡Guau! Sí. ¿A cómo da este, la miel? El litro es para 140. 140. Sí. Ah, entonces puede vender el camote con la miel. Sí, con la miel, sí. El camote con miel. La acabamos de ver que es el panal. Camote. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Está riquísimo. Guacamote. Guacamote. Guau, qué rico está. Sí. Camote con miel, guau. Muy rico. Ya se me está escurriendo aquí la miel, amigos. Ah, sí, claro. Oigan, ¿quieren probar el camote? ¿Ya lo probaron? ¿Ya lo probaron? ¿De dónde viene? Yo soy de acá de Oaxaca Había venido aquí al... No, al día de plaza no Le digo a mi amigo Sergio que siento más grande esta plaza, mucho más grande que la de Tlaxolula Ah, sí, es más grande Hasta ahorita de todos los días de plaza que hemos visitado Sí Hasta ahorita este es el más grande de todos los días de plaza del estado de Oaxaca que he visto hasta ahora Es muy grande de verdad, son cuadras enteras de productores de personas que traen sus productos como la señora que trae el camote, la miel Entonces, si ustedes quieren encontrar algo natural Sí, señorito Directo de los productores ¿Cuánto le doy? Vénganse aquí al día de plaza Sí, ¿cuánto? 10 o 20 En Yahuatlán van a encontrar de todo Muchas gracias, señor Sí, está bien, ándale Sí, sí, sí Y por aquí nos encontramos también con mi amiga Charo ¿Cómo estás? Hola, hola, muy buenos días Pues muy contenta de recibirlos y que venga a conocer a nuestro pueblito, ¿no? Sí Que se lleven una bonita impresión de la plaza, de todos los comerciantes que llegan de todas las comunidades que nos rodean Cuando Miahuatlán es fundada forman cuatro señoríos muy importantes para Miahuatlán Es Osolotepec, Mixtepec, Amatlán y Coatlán Entonces, dentro de todas estas tienen muchas comunidades Entonces, los Amatlanes son muchos pueblitos que forman los Amatlanes, los Osolotepec muchos pueblos que forman los Osolotepec Entonces, todos ellos llegan a este punto de reunión que es el lunes de plaza Wow, con razón Vemos... Wow, es que de verdad es una plaza muy, muy grande Yo me atrevería a decir y me estoy adelantando un poco que incluso la veo más grande que la de Tlacolula de Matamoros, ¿eh? La estoy sintiendo más grande Yo creo que es una de las dos más grandes de todo el estado de Oaxaca, ¿verdad? Sí, la verdad es de las más grandes de 10 a 16 cuadras las que conforman nuestra plaza Wow, no, sí, definitivamente es más grande que la de Tlacolula de Matamoros, amigo Pues vamos a estar conociendo este día de plaza Mucho que conocer, que recorrer Pues vamos Sí, claro, acompáñenme También por acá vemos que están ya con el pescado Buenas tardes, señor Barrilete 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 ¿Es que asado? Asado Asado sin aceite ¿Qué cuesta? ¿Cómo lo vende el kilo? Es por pieza ¿Por pieza? ¿Qué cuesta la pieza? 45 y 50 la pieza 45 y 50 la pieza 45 y 50 la pieza Ahí está, amigos para que se vayan también por su pescadito ¿De dónde vienen ustedes? De la labor San José del Peñezco de Cerro Bordo hacia mano izquierda Ese ejote morado se llama, ¿verdad? Sí, ejote morado Traemos zanahoria criolla Chícharos Quintoniles Verdolagas ¿Cuáles son los quintoniles? Estos son los quintoniles Ah, estos son los quintoniles Estos son los verdolagas Perejil Rábano Telimón Miren, tel limoncito Acelgas Acelgas Todo natural Sí De aquí de la región Tomates, limones Amigos ¿Y qué creen? Me encuentro con mi amigo Sergio de la página Mi Aguaventas que el día de hoy nos va a estar dando un tour aquí en Mi Aguatlán Pues bienvenidos a Mi Aguatlán de Porfirio Díaz Vamos a conocer un poco de lo que es la gastronomía y cómo se mueve la economía en un lunes de plaza en este distrito perteneciente a la región de la Sierra Sur del estado de Oaxaca Mi amigo de Benchin dijo también por ahí van a estar apareciendo sus redes sociales también va a estar retratando documentando todo este día de plaza ¿Verdad? Vamos a ver un poco de este de esta plaza que al... Mira, apenas llevamos unos pasos y cuánta cosa hay Sí, de verdad es un mar de colores de olores de aromas de sabores de todo Y por aquí Naye de Naye a toda madre qué bonitos videos tiene para que vayan y la sigan sobre todo en su canal de YouTube amigos vayan, suscríbanse díganle que van de parte de Oaxaca háganos ese favorísimo el día de hoy y pues vamos a estar aquí con mi amiga vamos a disfrutar Sí Oye, estamos bien contentos de estar aquí en la plaza pero sobre todo ya tenemos un huequito en el estómago como Winnie Pooh ¿No? ¿No tienes hambre? Sí, ya hay que entrarle, hay que entrarle Y por acá este rico chocolate atole que ya nos acaban de servir vamos a probarlo y en un desayuno no pueden faltar las tradicionales y típicas memelitas riquísima amigos riquísima a nuestro amigo Sergio se pidió por aquí unos taquitos dorados ¿Qué tal están? No, están buenísimos bien crujiente la tortillita dorada y el pollito riquísimo ahí por ahí vemos la señora que ya está haciendo de tinga ¿verdad? el taquito ay que rico de pollito muchas gracias por aquí ya nos trajeron nuestro taquito dorado de tinga porque Benji tuvo la culpa que me antojó entonces ya me tuve que pedirle yo también mi taquito y vamos a ponerle su salsita verde esta de miltomate que tienen por acá ay que rico se ve vamos a probarlo me está haciendo ojitos de que ya le dé su mordida a ver vamos a irnos por secciones entonces esta sería la primera sección donde estaría aquí toda la comunidad que viene de San José el Peñasco que trae hortalizas todo aquí podemos encontrar hortalizas están ubicados aquí frente al palacio municipal al palacio de aquí del gobierno entonces todos ellos te piches a ver a ver señor que compre usted te piches te piches te piches te piches ajá para el caldo de guías para comer solo ¿en que más chen? pues así solo para el caldito de guías que le pone usted al caldito de guías cebolla ajo calabazas calabacitas 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 no a veces sí a veces no o elotito ah sí ayer comí con elotito ah que rico eh y acompañado de alguna carnita carne asada tazajo tazajito pues sí chile de agua o salsa chile de agua entonces mire aquí lleva la ceñita su ramito de chepiches y usted hace te piches te piches te piches ajá es que perdón en cada comunidad luego le dan como que un nombre diferente no te piches aquí te piches pero todavía en la ciudad de México también se le llaman te piche allá le llamamos chepiche ¿no? ajá chepiche bueno yo lo conozco y te piche aquí te piche yo vivo en la delegación Tlagua ah Tlagua alcaldía Tlagua alcaldía Tlagua sí ah pues sean como la ceñito vénganse por sus te piches para su calitoría me llamo Federica Vásquez Vásquez ah con la señora Federica Vásquez Vásquez 71 años oh toda la información ay mire mire número telefónico soltera casada viuda 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 divorciada ah no 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 divorciada no divorciada no viuda yo soy viuda ah bien pero disponible al fin y al cabo ah no es cierto de 71 como voy a andarle lavando no no pero ahora no 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 nada más pero ahora los hombres se lavan todo ellos hacen solos no 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 la compañía el cariño no es así yo ya no estoy para esas tonterías ya el grano de ese señor no 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 yo ya no como ven amigos que apenas llevamos solo una calle del día de plaza cuantas calles tiene este día de plaza no tengo la cifra exacta pero me atrevo a decirte que fácil más de 15 calles lo que es así 15 calles de 15 a 16 calles me estaban diciendo así es wow imagínense ya todo lo que llevamos ahorita de vídeo y apenas llevamos una calle y también otra cosa que nos comentaban es que es por secciones por ejemplo hay una población que se dedica solo a la venta de ajos no otra que trae el pan otra que trae este no sé por ahí el carrizo artesanías entonces este día de plaza lo vamos a tratar de ir seccionando en este vídeo para que sepamos qué población y que cuál es el producto que nos están ofreciendo y ahorita estamos viendo un mapa para darnos idea en qué punto estamos y todo lo que nos falta por este recorrido a ver este amigo a ver por ahí en tu teléfono pero lo único que llevamos de recorrido este este tramo esto es lo único que llevamos nos falta toda esta calle que es la basilio rojas hasta llegar a la melchoro campo y todavía como hasta acá que es la calle álamo todo eso sigue siendo comercio aquí hay otra entrada que es esta callecita que viene aquí y todo aquí hay puestos imagínate todo esto miren amigos aquí es donde se ponen las señoras que hacen las bolsas y traen todo lo que son los materiales y aquí miren con esto hacen las bolsas que es la fibra de plástico y con esto hacen todos estos estos morales estas bolsas precisamente para venirse al día de plaza miren amigos ay miren esa moradita qué bonita está a ver amigos en qué parte nos encontramos ahorita en qué punto de la plaza y a ver a ver como aquí nuestra amiga miren ya traes que bonito está a ver amigo en qué parte nos encontramos ahorita en qué punto de la plaza bueno nos encontramos en esta parte donde vamos a conocer a los productores de ajo hay una comunidad que se llama San Ildefonso Amatlán que casi en su totalidad se dedican a la producción del ajo incluso el nombre de su región es tierra del ajo señora florina qué nos ofrece y de dónde viene usted yo vengo de la comunidad de San Ildefonso Amatlán traemos el ajo que sembramos allá que es para el sostenimiento de nuestras familias qué cuestan los manojos de a veinte de a veinticinco y de a diez la bolsa le des la bolsa y le hacen estas como trencitas verdad para poderlos agarrar así de agarras este sí de una vez agarras varios por eso le hacen la trencita sí aquí también vemos a la otra señora que también trae sus ajos pues invitamos a todos a que vengan a vender sus productos aquí a la plaza y a comprar y a comprar y hacer intercambio de productos también porque también se hace el trueque pues cambiamos el ajo con otras cosas así como porque usted ha cambiado el ajo pues vienen y nos ofrecen tortillas lo cambiamos y nos ofrecen comida también tomate cebolla chiles y aquí vemos estos cómo se llaman bules un poco bule yo me llamo juan pablo ruiz soy originario de cuixla mi trabajo es la cal tengo vendiendo cal ahorita pero la cal lo trabajamos en horno quemado por leña este como unas 18 horas quemando la cal y de ahí sacamos carbón para para la fragua lo usen para barreta para cazar este de dónde sacan la cal de cuixla de cuixla pero que es así la sacan tal cual de la tierra no cuando sale sale piedra cruda blanca piedra cruda piedra natural ajá pero ya cuando llegamos a la casa donde está el horno la partimos la rajamos y la sacamos la jita para poder hornearla para poder coserla son 18 horas que se coza la cal para cualquier trabajo se hacen construcciones en obras así es este se usa para coser el nizamal para coser el maíz y este para hacer los tamales y todo eso se utiliza la cal si es muy útil y esto es como me dijo que se llamaba bule bule este es para el agua para el agua si para el agua que precio tienen estos esto vale este 250 250 250 y estos son zonajas estos son zonajas son zonajas también pero muchos me lo llevan no se para que lo quieren se pueden hacer zonajitas verdad exactamente si tiene semillitas adentro ah semillitas miren que bonitos están si esto se crece en bijupo en guía como cualquier tipo de calabazar ok en bijuquito si mi nombre es julita aquino matías venimos de trabajamos en el barro rojo por ejemplo estas tacitas de acá que precio tienen eso están en 30 pesos este en 30 pesos que tiempo se hace de donde ustedes son aquí una hora y media una hora y media wow entonces hacen una hora y media para venir aquí los lunes día de plaza en mi aguatlán para ofrecernos estas hermosas artesanías de barro rojo tacitas tazoncitos para la salsa por ahí este que son tapas tapaderas son aplastadoras y tapaderas ah aplastadoras yo pensé que eran tapas para la olla si esas son tapas estas son aplastadoras bueno te platico hay regiones aquí en la sierra sur que es San Ildefonso Amatlán Santo Domingo Amatlán Yocuela donde se produce el barro rojo en esta región de la sierra sur es característico el barro rojo a diferencia de San Bartolo Coyotepec donde es el barro negro barro negro entonces anteriormente se daba la actividad comercial a través de los arrieros los hombres cargaban sus mulas de con el barro que producían sus esposas y se iban a las comunidades a vender las piezas de barro y mientras iban en esa travesía los hombres pues iban levantando pedido de lo que les solicitaban al llegar nuevamente a sus hogares entregaban el pedido con la esposa la esposa se dedicaba a elaborar nuevamente el barro este las piezas que les pedían y empezaba otra vez la travesía nuevamente el hombre se llevaba el barro a la venta y así es como funcionaba el comercio del barro rojo en estas zonas anteriormente pues aquí es el área la sección donde encontramos todos los dulces tradicionales estos que le llaman los mueganitos verdad mueganitos que tienen miel de abeja verdad las cocadas los barquillos las tortitas de clara de huevo si verdad los mamones los borrachitos tiene borrachitos también no aquí no ah ok ok es que allá en Oaxaca hay unos que le llaman los borrachitos que son los que tienen este vino pero aquí no los tienen pero tienen estos que son de coco estos que son los moganitos estos cacahuates garapiñados riquísimos también todo todo aquí pueden encontrar en este pasillo los dulces tradicionales y por acá ya llegamos a la zona del pan del pan tradicional de aquí de miahuatlán este es el mercado Orfa Borques Valencia de aquí de miahuatlán de Porfirio Díaz donde pues hay una aglomeración de productores del campo panaderos las señoras de las tortillas carniceros y en la parte de arriba las fondas ah las fondas pues me encuentro con la señora Juana García que trae su pan de donde lo trae usted de San Andrés Paxtlan de San Andrés Paxtlan de San Andrés Paxtlan por eso pan serrano nos comentaba nuestro amigo Sergio que lo usan para hacer también ya tortas de tortas y pues también con miel si gusta con miel ah con miel con su café y con cafecito hasta con chocolate se puede si verdad pues vamos a probarlo nunca he probado este pan o este es de panela o es de trigo de panela por eso es que tiene este color muy característico de verdad de la panela pues vamos a probarlo amigos a ver que tal a ver si le va a gustar 10 que riquísimo claro con un cafecito otra cosa lo remojas ya es otra cosa con chocolatito con ahorita como traigo sed pero aún así me sabe riquísimo mmm que rico eh pan serrano el... como se le llama? la palma ajá este es? 160 160 160 160 160 este petate de palma de donde viene usted? de citla citla de citla todos los que están acá son de citla vienen del mismo lugar ah ok entonces traen sus petates los tenates para las tortillas también verdad? sí tenates los sopladores para avivar ahí las brasas del fogón y todos los canastos de carrizo usted es artesana? usted los teje? nosotros teje sí también usted teje? teje mi muchacha ese canasto ah usted también teje? yo teje ese ah usted tejió este? sí oh miren la señora aquí tejió este hermoso petate qué bonitos están qué bonitos están y estos chiquitos qué precio tienen? 30 30 pesos? 30 o 35 según acá la gente pues ay miren 30 pesos amigos miren 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 este este está bastante grande eh? bastante bastante grande 200 pesos 200 pesos verdad tía Citla? pero no se vende ahora a la mañana ni uno no ha vendido no ha vendido ni uno no no ha vendido ni uno no ha vendido ni uno no 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 tía Justina que nos viene ofreciendo los tapetes de palma este que no sé qué es es como este es sollate para amarrar sus pancitas ah como fajero ajá sollate ajá sollate los tenates ok te lo pide yo pero lo estoy dando 25 este 25 30 pesos para que vengan acá pero no se vende si se vende 2 3 nomás ya ese nomás, ocho días le vendí tres petatas nada más y ahora lo trajo este hasta ya, ahora no vendí nada pues yo le voy a comprar uno, ¿le parece? aunque sea, mire yo vengo de lejos y vengo cargando cosas por eso no me llevo uno más grandote, pero si por mí fuera yo me llevo el más grandote a ver, véndame uno así pero que no tenga este color, que sea así todo de un solo colorcito blanca ah, blanco, exacto aquí tengo que sea de un colorcito nada más ah, ese de por ahí, a ver este mismo vamos a comprarle a tía Justina un tapete amigos, porque dice que no ha tenido buena venta sí, no hay venta, estoy durmiendo, pero ahora que desperté yo que estoy viendo cómo se vende mío pero ni modo, porque estoy pagando el cuarto, va a guardar sí, sí, miren cómo lo tiene su técnica ya para doblarlo así nada más, así le amarra así para que no se me vaya a desamarrar, ¿verdad? ahí está, ahí está, muchas gracias tía Justina, a ver aquí le doy pues ahora sí amigos, ya nos vamos de aquí del día de plaza, pero ya nos llevamos nuestro tapete, por ahí pancito, ya comimos riquísimo y pues, ahora sí, vámonos ahí está, ahí está la foto de Andrés Manuel López Obrador aquí en la taquería de mi aguatlán aquí vemos que están preparando los taquitos, miren qué ricos, qué tan buenos han de estar que el mismísimo Andrés Manuel López Obrador ya vino a probarlos y ahora sí, a ver quién acaba primero una, dos, tres, a salud de todos ustedes con razón de gusto al presidente nos quedamos mudas y la salsa y uno me le da ese picorcito suave porque no está tan exagerado vengan aquí a la taquería mi aguatlán en esta caseta los lunes de plaza, ¿verdad señorito? los lunes de plaza qué rico está el guacamole también, muy y si no es lunes de plaza, ¿dónde más se pone usted? siempre siempre van a estar acá perfecto, muchas gracias muchas gracias por los dejitos y ya venimos entrando a otra sección de aquí del día de plaza y pues vemos más que nada mercancía de Falluca radios, lámparas, relojes, sombreros, bolsas monederos, mochilas, calcetines, ropa interior ropa para vestirse entonces aquí sí es ya más un área de Falluca y también por supuesto también vemos que venden sombreros no sería mala idea, ¿verdad? traernos un sombrerito vamos a preguntar aquí ¿de qué es el sombrero? disculpe ¿de qué es el sombrero? de lana ¿de lana? ¿qué precio tiene este? es de 500 segundos 550 el sombrero de lana bien después venimos yo creo por uno muchas gracias no, sí está a buen precio sí está pero también nosotros no traemos ahorita tanto, ¿verdad? y de poquito en poquito se nos va se nos va ese dinerito también pero sí me gustaría ¿saben de qué me gustaría, amigos? un sombrero de estos de de panza de burro pero son muy caros son costosos todo el proceso de elaboración de este tipo de sombreros es artesanal no sé si aquí los podamos conseguir ahorita le voy a preguntar a Sergio para ver qué nos dice y ojalá que sí para preguntar qué cuestan, ¿no? estos sombreros de panza de burro pues continuamos en este recorrido aquí por el día de plaza de lunes en Miahuatlán aquí de Miahuatlán aquí mismo los vas a Miahuatlán ¿de qué materiales tiene? tengo de lo que es este de res de pues hacemos de todo hacemos de puero de víbora de venado de iguana ¿cuál es el de víbora? ¿mande? ¿de víbora? ¿dijo no? sí ¿sí? a ver, ¿cuánto? no, ahorita no lo traemos pero lo hacemos por pedido por pedido ¿cuál es de venado? a ver no tengo no tengo ese es de de becerro este es de becerro exactamente ¿este qué precio tiene? ese lo damos a 300 pesos ¿300 pesos? ¿estos a cómo son? igual 300 pesos 300 pesos este es el emplantillado miren muchacha el emplantillado ¿este qué precio tiene? 300 pesos 300 pesos sí aquí mire para el trabajo para el trabajo rudo que es este 200 pesos 200 pesos es tan precioso sí tenemos este este quesulí de avión y del grueso ¿sí? sí ¿no? pues está muy bien somos propios no damos caro de verdad unos zapatos así a veces hasta feos ahí en el centro están en 400 pesos ¿no? y son zapatos hechos en serie cierto y usted que lo hace artesanal y que lo den 350 realmente está muy barato sí, cierto pero pues es nuestro oficio y además somos propios así es y en la casa lo hacemos y venimos los lunes nada más nada más los lunes de plaza sí sí ah pues muchas gracias y hacemos la invitación ¿verdad? para que vengan aquí a su puesto ¿cómo se llama usted? Francisco Zabaleta va a servirle ¿y cómo se llama su negocio? tiene un nombre pues este que me bautizó fue un amigazo me compraba mucho huarache huarache pancho me decía huarache es pancho sí entonces se llama huarache es pancho es este barrio chico es tercera privada en Zahualcoyo barrio chico sí arribita de horrera ah bien pues ahí los estaremos buscando muchas gracias ¿no? a Gracias por ver el video 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 Pues está muy padre la verdad Para venirse aquí a dar Un chapuzón, a ver si ahorita metemos Los piececitos por ahí ¿Cómo ven chicos? Este hermoso río De verdad Está hermoso Miren el agua Qué cristalina Wow, está precioso Los sabinos Se parece un poco, ¿no? Al río de San Bernardo Mixtepec Pues es que Estos árboles Que se dan a las orillas De estos ríos De por esta zona Los sabinos Wow, qué bonito También hay pececitos por ahí Qué bonito Qué bonito está acá Oficialmente no se llama así Es nombre de amigos Ah, ok Pero sí, es cierto Parece un rinoceronte Fotos y ser el primero en viralizar Esas figuras De las formas de los Ay, está súper rica Bien fresca Ay, para este calor Wow, qué bonito está aquí amigos Y por acá Hay una vista Que me gusta bastante Cómo se ve así como Como de película Decimos, ¿no? Así La quietud del agua El sol Cómo le va este Dando ahí Qué bonito Aquí ya no se escucha tanto El sonido del agua Con la corriente, ¿no amigo? Es más como Ajá, la quietud Qué bonito Un ratito de paz Exacto Después de tanto ruido En la plaza El contraste El contraste De las dos cosas ¿No? De la de Este es el río Que me contabas Sí Este, ¿verdad? La vez pasada Y si me aviento Un clavado ¿Se puede nadar aquí? No, ¿verdad? Aquí está más profundo Está hondo Pero sí Sí se puede Hay pececitos ¡Vamos! ¡Vamos! Qué bonito El pájaro Oigan, allá arriba Hay un pajarito Guau, qué bonito El acero ¡Projado! Amigos, pues estamos llegando a la parte final de este video Aquí está mi amiga Naye Fuimos modelos y toda la cosa Esto nos dejó este viaje a Mehuatlán Gracias Qué preciosas, Luciana, ustedes Con sus vestidos de novia y de 15 años Muchas gracias por la invitación De verdad, por el recorrido, por todo Muchísimas gracias también por aquí a nuestra amiga Chayo Chayo Que está aquí Yolanda, yo cambiando el nombre a Karo Karo, Karo Chayo Gracias No, gracias a ustedes por tomarse su tiempo y venir a conocer Mehuatlán No, por lo contrario Gracias, ¿no? Más bien a ella que se quitó de todo su día Igual que tú, Sergio, para andar con nosotros Sí, te voy a dar gracias No, pues estamos contentos De que visiten Mehuatlán De que conozcan Mehuatlán y todo lo que tiene para ofrecerles Y para todos tus seguidores, las puertas de Mehuatlán abiertas Queremos recibirlos con mucho cariño Sí Pues muchas gracias y esperamos regresar muy pronto Y también por aquí nos acompañó nuestro queridísimo amigo Benji Saludos, saludos Y estamos medio cansaditos, pero ahí estamos Exacto Ahí van a estar apareciendo las redes sociales de todo Por aquí las de Benji, para que lo sigan Por aquí las de Sergio Por aquí las de Naye Por aquí tu página de Facebook, ¿verdad? Para que vayan a ver los vestidos de novia de 15 años Que están muy bonitos Y pues bueno amigos, yo me despido Y recuerden seguir siempre lo genial de nuestro estado Aquí en Doen, Oaxaca Hasta la próxima Adiós 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 Gracias.